No sé si esta música... Esta es la introducción de Cheese Battle. No, verdad. Battle Cheese. Eso. Madre mía. Uy, la calidad. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Muy buenas, ladies and gentlemen. Soy Waitnerdy y estamos en Battle Cheese. Es un juego de ajedrez animado con animaciones. Animado con animaciones, claro, con animaciones en 3D. Bueno, es el juego ajedrez, pero con animaciones 3D. Es un juego que he descubierto hace poco, aunque parece que es de hace bastante tiempo. De hace años, igual. No sé. Ahora no me acuerdo que esto... Y de qué año, o sea, no... De hecho, creo que ni lo he mirado. Bueno, es igual. Bueno, le he quitado la música, ya que la música saca mucho ruido y tal. Esto es lo otro que viene que pasa. Voy a intentar hacer... El Hacking Matter más rápido de la historia. ¡Oh! Y creo que me puede salir, ¿eh? Vale, ahí... Lo suyo será... Mira, me voy a poner... Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos... Moviéndolo que no tiene que mover. Entonces, si yo muevo la reina... Es que la cosa sería, muevo la reina aquí, que pin, que pan... Pero no puedo. En todo caso, taca, ta... Taca, ta... No. ¿Cómo puedo llegar a donde este caballo? Ah, sí, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Mira, 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 mira. Espera. No me come con nada, ¿no? No me come con nada. Si quita el caballo... Vale, que quite el caballo, me da igual. A ver, ¿eh? ¡Mueve el rey, hijo de puta! Ah, no, no es el rey. ¡Ojo! Ah, vale, ahora tengo yo el Hacking. Yo tengo el Hacking, ¿no? Yo tengo el Hacking hecho, ¿no? Eh... Le voy a tapar por aquí. Vale, 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 vale. Tú me haces eso. No, pero es que, es que... Me come así a tomar por saco. Pero espera, 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 espera. Eh... Si yo le como el peón... ¿Con cuál me come? Con el caballo... No, porque está... A demasiado cerca. Con el alfil este de aquí atrás... Tampoco. Me está regalando... Es que... Y se ha dado cuenta. La máquina se ha dado cuenta... Que le estoy haciendo el típico... El Hacking Mate más rápido de la historia. Y no me va a dejar. O sea... Así que esto va a durar mínimo... Media hora de gameplay. Vale, sí, ya también... Entonces... ¿Ahora qué? ¿Con cuál me comes? Es que esto de un loket... No se podría quitar ya... De una... Santa vez. Vale. Bueno, lo suyo sería... Eh... Le puedo comer... Un caballo. Me comes... Un caballo. Pero yo prefiero alfiles, tío. O sea, yo prefiero los alfiles. Vale. Es que... Si le como con esto... Ya no tiene gracia porque... Muevo este aquí, ¿no? Imagínate. Muevo... Espera, estoy pensando... Está el rey ahí, ¿no? Vale. Muevo... No me come, ¿no? Aquí no me come, ¿no? A ver, hay que asegurar porque es que como que con estos... Con estas figuras yo... Eh... Distingo menos, tío. Voy a mover aquí el alfil otra vez. De vuelta. No me comes. Vale. Entonces... Eh... Le como con esto, me come con esto... ¿No? Y deja hueco para el rey. Si yo le como esto... No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a... Mover esto... No, porque... Que... A ver, le come. Te como. No, 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 no. No, no. Ahí, mira. Quita, 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 quita. Eh... A ver si puedo comerle más cosas así de gratis. Porque le he comido dos peones de gratis. Con este le puedo comer... No, porque tiene los peones aquí. Vale. Hostia. Hostia. Si yo muevo... La reina... Aquí me come con el caballo. Muevo aquí, me come con el caballo. Hostia. Es que esto da para mucho. Tendré que hacer cortes. Yo creo que tengo que hacer cortes, tío. A ver, eh. El caballo molesta mucho si lo muevo. Voy a atacar... Con este... Si muevo este aquí, estaría defendiendo al alfil. Aunque ahora mismo no. Y aquí también. Me come. Me... Me come con el alfil. Eh... Me come con el alfil. El caballo. Y yo se lo como con el peón. A ver si lo hace. A ver si lo hace. A ver si lo acepta. No. No quiere. Prefiere el alfil. Mira, y ahora protege el caballo con el alfil. Si yo muevo este aquí... No. No. No hago nada. Es que estoy pensando que puedo hacer. Es que no se distingue nada. A ver. A ver, así. Así se distingue mejor. A ver. Este es el alfil. Peones. Eh... Eh... Con esto le como esto. Me como esto. Me como esto. Este aquí. Este aquí. Es que no hago nada, eh. No hago absolutamente nada. Si muevo este aquí... Me como con... Me como. O sea, le come. Le como. Me come. Con calmas me come. Yo le como con la reina también. Venga, va. Vamos. ¡Ay, claro! El caballo. Me cago en la puta. Mmm. Espérate. Y con... Y ojo, que igual está bastante cerca. No he visto el... Es que no se ve, tío. No se distingue con estos... Con estas figuras, tío. Tienen demasiado... Que sí, ven. Eh... Demasiada animación. Ahora me va a comer este. Mmm. Mmm. Vale, vamos a dejar eso... Para más tarde. Me ha comido un peón, ¿no? ¿Qué más me puede comer? Este... Está protegido por este. Con este me come este. Le como esto. Venga. Un alfil por otro alfil. Venga, dale. Vale. Estoy para quitar esta animación porque está más vista que... Eh, mira. ¿Qué? 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 Pues esta animación no la tenía vista. No la tenía... Vista. Vale, ahora me lo comes. Por favor. Rápido. Con la reina, ¿no? O con el caballo. O con el caballo. Cómemelo con el caballo. Cómemelo con el caballo. Cómemelo con el caballo. ¿Cómo voy a llamarlo de otra manera? Bueno, con el peón me comes, pero yo te como con el... ¿Qué pin, qué pan? ¿Qué pin, qué pan? ¿Qué pun? Con este. Le como esto, me comes esto. Ajá. Eh... El alfil yo creo que es mejor que el caballo, eh. Vale, si yo... Si yo muevo aquí, me come, le como, me come. Le como, me come. Es que no. Le como, me come, le como, me come. Lo suyo sería, eh. Fíjate tú. Si muevo hasta aquí, la reina, luego le puedo comer esto. Y aquí no me está podiendo comer. Vale, o sea, si yo como esto, ella me tiene que comer con el caballo. Entonces, si yo muevo aquí, luego con el caballo, me puede comer aquí. En cambio, si muevo este aquí, le puedo comer esto. Le puedo comer la vinagre... Espera, piensa, 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 eh, piensa. Piensa, piensa. Él ha sacado la reina y puede ir por el otro lado. Ajá. Va a mover, va a mover, eh. Va a mover el alfil. Hay que hacerle una amenaza. Venga, vamos. Hay que intentarlo. Y a ver a dónde lo mueve. Ah, míralo, qué buena. Qué buena. Qué buena. Que me coma. O sea, quiere decir... Mira, ahora me comes el peón. En vez de yo perder el turno comiéndole el peón... Mira, eh. Mira, 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 eh. Mira, 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 mira. Tú, tú me he puesto ahí a comer otro peón. Yo te como con este. Que si, joder, los mensajes, tío. A ver, yo le como esto. No me puede comer. Me come otro peón. ¿No? Y luego le como yo. Luego me come con el caballo. Pues que te lleves todos los peones que quieras. O sea... No, todos no, eh. Todos no. Ya sé. Mira. Y luego le como la torre. O sea, si ahora me comes... Ah, no. Con la... Espera. La reina creo que está ahí, ¿no? En la misma línea. La... No. No. No, está más adelante creo. Y además le hago jaque. A ver qué hace con el... Con la torre. Espera. ¿Dónde está el rey, tío? ¿No se ve? ¿La reina? Ahí está. Buena, 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 buena. O sea, le podría comer. Me lo pone ahí. Ahí, estoy en jaque. Vale. ¿Puedo hacer en roque? No. No. Este pone... No puedo hacer en roque. En serio. A ver, si él... Ah, puede comerme la torre. Hijo de puta. Me va a comer la torre. No puedo mover aquí porque está el caballo ahí. Qué hijo de puta. Qué buena, eh. Me va a comer la torre de gratis y luego me va a comer un peón. Muevo este. Come la torre. Le como la torre. Le hago jaque. Espérate, espérate. Espérate que acabo de darme cuenta de una cosa. Que le voy a hacer jaque mate si me come la torre. Le voy a hacer jaque mate... Ah, no. Que espérate que tiene el caballo ahí, ¿no? Espérate, espérate, espérate. No, el caballo no lo protege. Creo que no lo... Que no lo puedo ver. No era un alfil. ¿Qué hace un caballo? Espera, espera, espera. El caballo. Quiero ver el caballo. Quiero ver el caballo. Es que es una máquina, tío. ¿Cómo se va a confundir, tío? No. Es imposible que se confunda la máquina. No, no me puede comer. No me puede comer con el caballo. Entonces, si yo le hago... Le como... Jaque mate, ¿no? Porque no puede salir. O no. Bueno, puede poner la reina adelante. O puede poner el caballo delante. O puede poner el caballo delante. Pero va a poner la reina. ¡Ay! Mira, esta cinemática nunca la había visto. No. Le va a explotar la barriga. No. Le va a explotar la barriga. No. ¡G uno! ¡Vamos! A ver, espera. A ver, a ver, a ver. A ver que hace. A ver si mueve... Va, o la reina ahora. Si mueve, si pone el Ihak, vale. Check. Bien, bien, bien. ¿El caballo? ¡Ah! Pero lo pone al lado de la reina. ¡Vale! Espera un momento, eh. Espera un momento. Espera un momento Quiero Ver Si puedo hacer Si puedo hacer otra cosa Espera, es que el caballo me va a comer este Si lo pongo aquí, no me puede comer No, porque el caballo llega hasta aquí Y llega hasta aquí No puede haber otra manera de llegar antes A esta zona Que es que estaría guapo porque ahora está Acorralado Vale, la cosa sería Yo muevo el caballo aquí Él me come la torre Y me hace hacke No puedo hacer enroque, tío ¿Por qué? Durante un hacke no puedo hacer enroque ¿Por qué, tío? ¿Por qué no me ha dejado? No entiendo No me seto a las normas Debe de ser eso Que no me seto a las normas No puedo proteger esto Lo suyo si ya puedo mover el prion Uno más Puedo mover Eso es Venga, va Voy a hacer esto No sé si Es que tengo que andar A contrarrelox, tío Lo que no quiero es que se desahoga con la suya ¿Sabes? Me voy a comer uno o el otro Al final me come uno De momento no me puede comer más Me he quedado sin peones Eso sí Vale, por lo menos hay espacio dentro de De esto De mi parte O sea, donde tengo el rey tengo espacio Por lo menos El otro está ahí atascado ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Está un peón detrás de este? Sí, no Creo que tengo un peón detrás de este Vale, vale, vale Tengo un peón, ¿no? No tengo Ah, sí Sí tengo un peón Voy a comer este ¿Vale? Me puedes comer este También me puedes comer la verga Pero bueno Ah, el peón no me lo puede comer Este sí Este peón sí Este puede salir aquí O aquí Aquí ya no Le como Aquí No le como No le como Voy a ir a por su caballo Ya sé que me puede comer Perfecto Su caballo ahora mismo No tiene escapatoria De momento Y solo me falta Ay, solo me hacía falta Vale, no tiene escapatoria Vale, vale Y hacen roque Hacen roque Vale, vale Esto es como Para mí Esto es como perder El turno Perfecto Perfecto Ahora Eh, 15 Sí, sí, sí En roque le llamo yo a eso Entonces Le pongo Espero A ver, eh Le puedo comer El caballo Claro Y antes de morir Ah, no Sí, sí Sí, sí Me haces jaque Pero Me podía haber comido Un peón O sea Hubiera sido mejor Y además Ay, pero ya no estoy Protegiendo el otro peón Me da igual Me da igual Me da igual En la casilla En la casilla morada Tío Y tengo un Esto Me come el peón Vale Está comiendo Todos los putos peones Todos, eh Todos Dios Qué rabia, tío Va por los peones Qué cabrón Qué miserable A por los débiles A ver, eh Y creo que ha empezado O sea Ha empezado la máquina A regalarme peones Mira, ahora puede comérsela Tengo que andar rápido, tío Si muevo La reina Aquí No tengo más Perfecto Ya sé lo que voy a hacer A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace Vale Vale Vale, vale Vale Cómete el Eh Quiero decir Cómete el caballo Cómete el caballo Tranqui, tranqui Te voy a hacer hackemate Desde ahí No me he comido Un peón No lo puedo comer Cómete el peón Si quieres Cómete el peón Cómete el caballo Ahora Desde ahí Me puede comer un peón Pero le voy a hacer hackemate Le voy a hacer hackemate Mira ¿Me puedes comer la torre? No Tengo Te lo como con el rey Me lo puedes comer Pero te lo como con el rey A ver, eh A ver, eh Cómeme La verga Cómeme la verga Haque Me ha come la reina Me come la torre Pero si le voy a comer la reina Pero Vale, vale Se ha equivocado Se ha equivocado Porque le voy a comer la reina Y luego tiene que mover algo O sea Y luego le toca a él O sea Me obliga a comer la reina Vale, vale Me obligas a comerte la reina Ya cuando casi Me dejas aquí Si Figuras Aunque él también O sea Él tiene una torre Pues yo tengo la reina, tío Él tiene una torre Yo tengo la reina ¿Qué tal esto? A ver Malísimo La CPU es malísimo Yo creo Es que Decide súper rápido Eso sí Pero no, no, no Se deja cosas Se deja cosas A ver qué hace Venga Va, va, va Que no se dé cuenta Mierda 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 Venga va Vamos a por Ahí no tiene tantos peones Vale Venga Eso Rápido, tío Rápido, rápido Ahora tú me lo comes Digo yo Ah, y además Me hace hacke Y además Me haces hacke Que miserable Me hace hacke sin querer Vale, a ver La máquina Me hace hacke sin querer Es la polla Es la polla Eres la polla Tío Vamos a ver Vamos a proteger Estos peones Hoy, hoy Hoy, hoy ¿A dónde vas? Vale Si pongo A ver Si pongo aquí en medio Pongo el caballo Si pongo aquí en medio ¿Y él qué puede hacer con la torre? ¿Él me puede hacer hacke con la torre? No, se lo como No, se lo como Venga, va Venga, vamos Ah, tal cual Vale, ahora Yo Te hago hacke Yo lo he ganado Yo lo he ganado Quería hacer hacke Dejar que mate más rápido del mundo Mira Nos entrenamos aquí Hay tropecientos Sueltas Hacke Vale, vale, vale Puedo hacer una cosa Primero Le voy a comer Eso es Y le hago hacke otra vez Venga, va Y le hago hacke otra vez Me Aguda Llega F Abre Abre Vale, ya sé, ya sé cómo voy a hacerlo Lo voy a hacer más bonito Haciéndole jaque Jaque Eso, vete para allá Ahora le como Lo voy a comer todo No pase más fácil Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Ahora qué? Vale, vale Protegiendo los últimos peones Espera Es que... Es que... Es que... Es que no sé cómo hacerlo más rápido Ahí está la torre No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Vale A su torre, tío O sea... Porque si no... Lo veo difícil A ver... ¿Eso para qué lo hace? Espera Espera No 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 Voy a por la torre En vez de ir a por el rey Voy a ir a por su torre Venga, vamos Que listo Que listo Que pesado, eh Que pesado, eh De verdad, eh Ah, simplemente se pone ahí Y a tomar... Vale Muevelo Mírale Mírale Dónde se pone Muévelo, muévelo Ah, que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón, eh Una batalla Piquísima Hijo de puta Cuando llegues aquí Te lo como Ah, mira, soy el tondo de peón Ja, 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 ja Al final ha decidido suicidarse Matando un peón Y además te hago hack, tío Y además te hago hack No me podría salir más Épico Ahí va Vale Ay, que le puedo comer el peón también A ver, eh Eres malísimo Eres malísimo Eres malísimo Voy a por el rey El peón este lo dejo Sí Vale Espera, espera Mova aquí El puede poner aquí Muy pesado, eh Es muy pesado Vete atrás, tío Él no me puede comer Porque él se lo como con el tren Digo, con el tren Tiene que salir para atrás ¿Qué dices? Qué sinvergüenza Qué sinvergüenza Lo pongo aquí Lo pongo aquí Y él puede echar más para atrás Vale Vamos a ver Vamos a ir atrás otra vez Estoy intentando hacer otra vez A ver Vale, ahí estás bien Ahí estás muy bien Si tú Si yo me pongo aquí Él puede ir Aquí No me puede comer la reina No me puedes comer la reina No me puedes comer la reina A ver ahora qué andas Tienes que mover Vale, entonces A ver Le pongo aquí Le pongo aquí Si le pongo aquí ¿Dónde vas? Por favor, eh Y cuidado con hacer tablas A ver, a ver, a ver, a ver Pongo este aquí Él puede mover a ningún lado Él puede mover a ningún lado Si le pongo este aquí Él puede mover a ningún lado Eso hubiera sido tablas Entonces Pongo este aquí Es que ahora sería Lo suyo sería Él puede mover aquí ¿Dónde me conviene que esté? ¿Aquí o aquí? A ver Entonces Le pongo aquí No No hay como hacerle Es que Lo pongo Si le pongo hasta aquí Él puede mover aquí Espera Sí Espera, espera, espera Si Espera, espera, espera O sea, si yo pongo esta aquí Él tiene que mover el rey Solo puede mover el rey Entonces él pondría aquí si pongo este aquí entonces yo le pongo está aquí estando el de aquí está en jaque hecha para atrás otra vez vale vale ya voy a poner aquí tienes que ponerlo aquí vale ahora yo le pongo los dos se protegen vale vale check ya que tú echas para que atrás vale pero ahora tengo que moverlo de alguna manera tengo que estar aquí no y luego está aquí el pueblo de allá donde tío donde lo muevo poco me del peón pero no vuelve peón puede mover aquí no podemos ver aquí podemos ver aquí no de hecho ahora mismo puede moverlo aquí pongo aquí promover aquí si me muevo está aquí él puede mover aquí puede moverlo o sea está obligado a moverlo o sea en diagonal no se puede hacer un jaque mate en serio no se puede hacer un jaque mate en diagonal venga se tiene que moverlo a una casilla morada ¿Vale? Está obligado O sea, es que está obligado No, de hecho Espera Venga, va Vamos a tardar menos, tío A ver hasta dónde se va Madre mía, qué pesado eres Le va a dar un infarto a este rey De tantos De tantos De tantos En serio eres tan pesado En serio eres tan pesado Venga, ¿a dónde? Eso, vete a tu casa De media hora Aquí tendré que dar cámara rápida Porque si no Promotion Una reina O una torre Una torre Es que ya voy sobrado Que sí, coño Esto es sencillo Hacia el lado izquierdo Que la puedo liar Se va a mover para allá Se va a mover para allá Pero yo aquí te hago A mover aquí Qué pesado Qué pesado Qué pesado Qué pesado eres Pues come la torre Perfecto Se lo como con la torre Se lo como con la torre El último movimiento que ha hecho Es que Se ha suicidado Ahora Ha hecho ya Está bien De vueltas Me has matado, tío Cómeme Cómeme Buenísimo Victorios Llevar victorios Ya está pues Esto ha sido todo chavales Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y hasta la próxima Chao Chao Subtitulado